Tiene síndrome de Down. Lo encontrado en el sitio del suceso. ¿Y qué hacía ahí? No sabemos. No ha dicho nada hasta ahora. Gran conmoción ha causado este nuevo caso policial en el que Tomás Ruiz Larenas, un joven de 26 años con síndrome de Down, fue encontrado junto al cadáver de Orlando Mandujano Solosa. ¿Qué me puedo decir del hermano? Siempre me dio mala espina. ¿Por? Era desafiante, irresponsable con los horarios y según sé, tiene antecedentes que nadie. Te mandaste una cagada con ella una vez y ahora querés meter a tu casa al sospechoso un homicidio. ¡Detective! ¿Otra vez por acá? ¡Policía! ¡Policía! El Tommy es lindo, es buena onda y muy alegre. Una vez me pegó. Nos obligaba a hacer cosas que no queríamos. Promosoma 21, nadie es inocente. Gran estreno, viernes 14 de octubre, 22.30 horas por el 13.